No me acostumbro chiquita ¡Gracias! 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 Están hablando, ¿cómo es? Esta es buena, ¿eh? Y esta es de Guajardo, así. Por favor,nisse. Sí, por favor. Y esta es buena, ¿cómo Balina? Bienvenido, ven vienen ¡Gracias! Este es el más grande Antes vamos a oír esta jugada Y era bonito Ahí están partiendo Dímelo A nombre de su familia A nombre de su mamá, sus padres Más bien chorreado el toro Bien atirado El rancho es de verdad ¡Vamos a ver la primera jugada! ¡Vamos a ver la segunda jugada! ¡Eso es el límite que salió con fuerza! ¡Requilando por poder! ¡Levanta con todo a Aguile! ¡Sacuriendo las pescullas! ¡Vamos a ver la segunda jugada! ¡Eso es el límite que salió con fuerza! ¡Vamos a ver la segunda jugada! ¡Eso es el límite que salió con fuerza! ¡Vince de la segunda jugada! ¡Puede regresar! Y está cortado ¡Está encuertado! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Que está encuertado! ¡Apienso llegó para hacer el chute! ¡Arrastre a Secura! ¡Quito de la segunda jugada! ¡Momento de peligro para este muchacho! ¡Vaya salió de esta manera con mucho poder! la banda está con un pie en el estribo solamente para tocarle ante toda la afición ranchera que viene a ver este espectáculo recuerden que el domingo el sábado 16 perdón 19 de junio 19 de junio llega la pura lumbre rancho la herradura el próximo sábado 19 de junio va a estar el dominador y va a estar también alacrán es alacrán es musical en la música en el escenario para sacar bueno pues bien señores bailar zapatear y sacarle polvo aquí a la plaza próximo 19 de junio celebrando el día del padre señora le encargo mucho señora le encargo mucho que traiga el marido a divertirse el hombre que ha sido de las murallas de las piezas clave para dominar los mejoros de la gente que no había un perro para hacer que la viento de cajón y con mi gran que gloria y ¡Venid ahí! ¡Venid! 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 ¡Vaya vaya 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 vaya! ¡Se atonó! ¡Se atonó de la Origas! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid!